Hey, ghetto kids, ghetto kids, chaos, chaos, hey, malo Como te muevo a matarme, quiero llevarte pa' otra parte Me muero por tocarte, eso vuelve interesante Tú me haces sentir tan sexy, cuando me pongo tu jersey La nota me pone crazy, termino encima de ti La baby quiere toqueteo, salteo, goteo, perreo La baby quiere toqueteo, salteo, goteo, perreo Hasta que quiero toqueteo, salteo, goteo, perreo Hasta que quiero toqueteo, salteo, goteo, perreo Mamito Aguistar a los Woodbuck A los Babs Mali cuando fumo Tú estás fuera de un lugar como un fútbol Ponme la correa como un pluto Me matas guardaluto Ese bikini mini mini baby diminuto Tiempo gratis cada cosa que coro por minuto Porque la forma en que tú te mojas la disfruto Cada que te veo yo voteo por ti Si quieres ateo te secuestro no te suelto de aquí Cada que te veo yo voteo por ti Si quieres ateo te secuestro no te suelto de aquí La baby quiere toqueteo, sateo, voteo, perreo La baby quiere toqueteo, sateo, voteo, perreo Ay pa' que quiero toqueteo, sateo, voteo, perreo Ay pa' que quiero toqueteo, sateo, voteo, perreo Te tengo sudando frío, ay que lío Si me baja la mano al tobillo Si rebota lo tuyo con lo mío Solo llama si quieres repetirlo Raka taca, él siempre me marca Ser un 800 me pongo bellaca Lo llevo a la lona si la baby ataca Tú lo que quieres chaka chaka Ay, ya Cómo te muevo a matarme Quiero llevarte pa' otra parte Juro me muero por tocarte Eso lo vuelvo interesante Tú me haces sentir tan sexy Cuando me pongo tu jersey La nota me pone crazy La baby quiere toqueteo, sateo, voteo, perreo La baby quiere toqueteo, sateo, voteo, perreo Ay pa' que quiero toqueteo, sateo, voteo, perreo Ay pa' que quiero toqueteo, sateo, voteo, perreo Ay, Fabrica FC Papi, que ellos ve Papi, get the kicks Papi Ay, malo Papi Mami Papi Mami 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 Gracias.